Hola, soy Harlish Langer del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente Helga Zepp-LaRouche. Hoy es el 28 de abril del 2019. En esta semana han ocurrido importantes acontecimientos y quiero empezar informando al público de una nueva serie de clases que empezó ayer con Helga Zepp-LaRouche en donde aborda la cuestión de lo que puede hacer el individuo para cambiar la historia, que es un estudio profundo de la vida y de la obra de Lyndon LaRouche. Yo quisiera pedirle a la gente que vaya a la página de LaRouchePAC para mirarla, porque todo de lo que vamos a hablar en esta videoconferencia ha sido afectado y ha sido moldeado por la obra de toda la vida de Lyndon LaRouche. Ahora, uno de los acontecimientos importantes de la semana fue el foro de La Franja y la Ruta en Pekín. Este fue un gran evento muy importante. No se dejen engañar por la falta de cobertura o el menosprecio de los medios de comunicación occidentales. Incluyó a muchas naciones. Y Helga, ¿cuál es tu análisis del segundo foro de La Franja y la Ruta? Yo creo que fue un gran éxito. Se ha consolidado completamente. Esta es una nueva dimensión de la economía mundial que existe, aunque los medios de comunicación occidentales pretendan que no existe o la ataquen sin tener una buena razón. Participaron 37 jefes de 100 jefes de organizaciones internacionales y muchos, muchos acuerdos bilaterales, cumbres bilaterales. Se firmaron nuevos acuerdos económicos de un tipo u otro de un valor total de 64 mil millones. Así que creo que esto fue un gran, gran éxito. Y Xi Jinping, en su discurso principal, en verdad, habló con gran detalle del gran progreso que se ha llevado a cabo en los últimos dos años, desde que se llevó a cabo el primer foro de La Franja y la Ruta. Y luego, él dio una lista, una larga lista de los corredores y proyectos que yo ni siquiera puedo mencionar aquí. Como 20 o 30 grandes corredores, él nombró el primero que naturalmente me hizo muy feliz, el nuevo puente terrestre eurasiático. Como la gente podría saber, esto es algo por lo que hemos hecho campaña por casi 30 años desde el derrumbe de la Unión Soviética. Así que esta es la próxima gran fase de la transformación de la nueva ruta de la seda en el puente terrestre mundial. Y también de gran importancia es que en el contexto de este foro de La Franja y la Ruta, al que Estados Unidos solo mandó alguna representación diplomática, pero no mandó a una persona de alto rango del gobierno. El embajador chino a Estados Unidos, Sui Tiankai, varias veces renovó las propuestas que ya había hecho. Y también el Global Times publicó varios artículos invitando a que Estados Unidos se una y básicamente diciendo que Estados Unidos no debe ser un espectador que el potencial económico industrial de Estados Unidos se necesita urgentemente para este tipo de proyectos de desarrollo mundial. Así que claramente los chinos están extendiendo la mano y uno solo podría esperar que Estados Unidos pueda cambiar su manera de pensar. Me impactó mucho el llamado de Sui Tiankai, el embajador de China a Estados Unidos, cuando él dijo, imaginen si Estados Unidos y China, las dos economías más dinámicas del mundo, trabajaran juntas. Fue un llamado abierto y esperemos que haya gente en Washington que lo estén considerando. Helga, una de las cosas que más me impactó fue la participación de Europa, de Suiza, de Grecia, de Italia, de Serbia, y creo que incluso Alemania mandó al ministro de Economía Altmaier. Esto está empezando a florecer en Europa y obviamente va a representar un problema para los burócratas de la Unión Europea que tratan de acabar con este programa. Antes de que hable de la situación europea, debo mencionar que al principio de mi presentación de esta clase que mencionaste, mostré un hermoso video de mi esposo de 1997, donde él habla de la necesidad de que Estados Unidos participe en el puente terrestre eurasiático y él dice que los dos países más importantes son Estados Unidos y China y deben trabajar juntos. Y cuando se mira ese video, uno podría pensar que fue hecho para el foro de la franja y la ruta. Así de actualizado es. Así que por favor, miren ese video tan increíble del señor LaRouche. Ahora, los europeos, esto fue muy interesante. Hubo varios jefes de estado o de gobierno, por ejemplo, Cipras de Grecia. Él enfatizó en su discurso que con el desarrollo del puerto de Pireo, Grecia ahora se está convirtiendo en el centro y la puerta para el comercio de Asia a través del canal de Suez a los Balcanes, a Europa. Y él dijo que Grecia no es la frontera entre el sur y el norte, sino el puente. El primer ministro de Italia, Conte, fue aún más entusiasta, quien también se reunió con Xi Jinping y Li Keqiang. Xi Jinping enfatizó que él está muy feliz con el memorando de entendimiento que firmaron Italia y China en su reciente visita y ambos enfatizaron que este puede ser un modelo para toda Europa. Ese es exactamente el caso. Y luego el presidente de Suiza, Uli Maurer, quien también hizo una declaración muy fuerte al decir que esta iniciativa de la nueva ruta de la seda es una planificación estratégica a largo plazo bastante rara que brinda beneficios increíbles al mundo. Y luego un portavoz de su oficina respondió a una crítica de la Comisión de la Unión Europea diciendo en primer lugar Suiza no está en la Unión Europea y en segundo lugar somos un país independiente soberano y podemos tomar nuestras propias decisiones. Y Conte, por cierto, también respondió a semejante crítica diciendo que, debido al memorando de entendimiento entre Italia y China, que Italia ahora está mucho más preparado para este tipo de políticas que si fuera era parte de la Unión Europea, ahora Altmaier no podía evitarlo, así que él dio un discurso y enfatizó el tipo habitual de letanía, de transparencia, reglas, etc. Obviamente, completamente ignoró el espíritu de la nueva ruta de la seda que claramente estaba presente en la mayoría de los otros participantes. Y él no se dio cuenta para nada del hecho que el presidente Xi Jinping también anunció que se van a tomar muchas medidas para que haya más apertura, mayor acceso al mercado chino, más protección de la propiedad intelectual, más importaciones, mayor coordinación en la gestión macroeconómica. Así que eran muchas cosas que de hecho son los pasos que han tomado los chinos para responder a estas demandas. Y obviamente esto lentamente, pero paulatinamente, se está comprendiendo. Ayer se publicó un artículo muy interesante en el periódico económico alemán Handelsblatt, que ha criticado mucho y ha sido muy hostil a la iniciativa de la franja y la ruta en el pasado. Este publicó un artículo diciendo que está completamente equivocado satanizar a China, porque las negociaciones recientes entre China y Malasia y con Sri Lanka han mostrado que hay una completa flexibilidad, que no hay tal cosa como una trampa de la deuda. Y si los países que son socios de China en estos proyectos quieren renegociar un tratado, eso absolutamente no es un problema. Y fue muy exitoso en ambos casos. Y luego el periódico dijo al final que el FMI ha notado que hay 17 países en África que tal vez no puedan pagar su deuda, pero que China solo participa en tres de ellos, pero que el resto de ellos están endeudados con el Club de París y grandes bancos tales como el Credit Suisse, etc. Desenmascarando totalmente esta mentira de la llamada trampa de la deuda. Yo creo que en general esto va en una muy buena dirección. Y también Putin alabó el foro de la Franja y la Ruta enormemente, diciendo que esto tendrá un futuro brillante. Y él enfatizó la gran importancia de la cooperación entre China y Rusia y de que no había una contradicción entre la iniciativa de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Eurasiática, que se estaban integrando completamente. Así que creo que este es un acontecimiento muy importante porque esto crea la estabilidad en la situación económica mundial, lo que es muy importante para las tormentas que de seguro vendrán pronto. Yo creo que debemos ver si podemos circular una traducción de ese artículo de Handelsblatt en Washington, porque los centros de estudio de Washington, las mismas redes que promovieron el escándalo del Russiagate contra Trump, ahora están cambiando esto a un Chinagate atacando a China, diciendo que tienen visiones imperiales. Luego hubo unos acontecimientos importantes con el informe de Mueller con el golpe del Russiagate en general. Es muy importante que Donald Trump casi hizo lo que tú has pedido, Helga. Atacó a los británicos y exigió una disculpa. ¿Qué puedes decir sobre los tuits que envió y la historia que surge que va a devolver la jugada en contra de los golpistas? Bueno, Trump le dio esta entrevista a la televisión Fox, al señor Hannity, y en esa entrevista, él dijo varias veces que todo el impulso del Russiagate, que era un golpe, que era un intento de sacarlo de su puesto, que algo como eso normalmente solo sucedería en un país tercermundista, y que lo peor sobre el informe de Mueller es que no menciona nada sobre esto. Y luego, naturalmente, también dijo que va a publicar todos los documentos relacionados con el informe de Christopher Steele, del Tribunal FISA, a las personas pertinentes en el FBI y en el Departamento de Justicia. Ahora esto está en suspenso, y no estoy de acuerdo, pero acabo de escuchar a un comentarista estadounidense que dijo que esto no va a cambiar absolutamente nada. Pero quiero decir, lo que esto implica es realmente increíble. Ahora, los medios dominantes han ocultado completamente esto. Quiero decir, aquí hay una situación donde el presidente estadounidense dice que hubo un golpe en el que el gobierno británico estuvo involucrado, ¿y no hay un debate sobre eso? Esto refleja de manera increíble. El total gleichschaltung, el control total de los medios dominantes en ambos lados del Atlántico. El único artículo que yo vi sobre esto, tal vez se me pasaron algunos, pero político, publicó una historia corta, relativamente objetiva, pero que yo sepa, no hubo cobertura en Europa en absoluto. Ahora, esto es increíble, pero yo no creo que puedan mantener eso, porque tuvimos en nuestra página de la Rush Pack un programa en el que participó Barbara Boyd, el señor Larry Johnson y Bill Binney, y ellos básicamente, de nuevo, miraron al informe de Mueller y dijeron que en el informe de Mueller no hay absolutamente ninguna prueba de interferencia rusa en la elección o en ninguna otra parte, que estas son solo afirmaciones, y que por el otro lado, el papel del GCHQ y de la inteligencia británica es lo que realmente es el aspecto más importante de cualquier colusión. Si Trump actúa y publica estos documentos, y yo creo que sucederá, porque también en el Congreso se está moviendo en esta dirección. Luego, naturalmente, eventualmente, el papel de los británicos se conocerá. Y esto no solo va a tener un impacto en Estados Unidos, sino solo piensen lo que significará en Rusia. Los rusos realmente han sido un blanco de los británicos, con muchas operaciones. El Russiagate fue la más importante, pero están todas las operaciones de bandera falsa en Siria, que realmente se las atribuyeron a Rusia. Luego está el llamado Escándalo Skripal, que también se le atribuyó a Rusia, lo que con toda probabilidad fue el mismo tipo de operación. Así que en Rusia, esto tendrá un gran impacto. Pero también en China, no se han olvidado las guerras del opio. En India, donde el papel del imperialismo británico y el colonialismo, lo ha mencionado recientemente, en varias ocasiones, el parlamentario Sashi Tarur, quien ha escrito todo un libro sobre eso. Y luego en África, naturalmente, la gente recuerda muy bien el colonialismo británico. Así que esto tendrá un gran efecto. Y yo creo que realmente es muy importante que se conozca la verdad y que se detenga este imperialismo. Y Helga, me gustaría que abordaras otro aspecto de esto, porque todavía muchos círculos están confundidos sobre lo que Trump está haciendo, lo que se hace en su nombre. Hay una pandilla de neoconservadores que se han aprovechado del Russiagate y del Chinagate para insertarse y promover políticas que están en contra de lo que Trump quiere. Por ejemplo, él está en contra del cambio de régimen. Y sin embargo, Pence, Pompeo y otros insisten que haya un cambio de régimen en Venezuela y en otros países. Dado el potencial del estallido de la historia del papel británico y de por qué lo hacen, es decir, para evitar que Estados Unidos tenga una relación de cooperación con Rusia y China, ¿cómo se puede hacer llegar esto a la gente alrededor del mundo para que pueda diferenciar entre lo que Trump dice que quiere hacer y lo que se hace en su nombre? Nosotros hemos publicado bastante sobre eso. Trump ha dicho muchas veces que él quiere tener una buena relación con Rusia. Él quiere invitar pronto a Xi Jinping a la Casa Blanca con la esperanza de firmar un acuerdo comercial. Y hay cada vez más gente en el mundo en este momento que reconoce que hay una gran diferencia entre Trump y muchos miembros de su gabinete. El ejemplo más reciente fue una entrevista que dio el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Zarif, al programa de la CBS Face the Nation, donde él respondió a las acusaciones de Bolton y de gente como él que Irán patrocinaba el terrorismo en la región. Y él dijo, absolutamente no. Trump debería hablar con sus aliados, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Ellos promueven a las organizaciones terroristas. Y luego él sugirió que Trump debería ver cuál es la ideología del EIS y Al-Qaeda. Y él dijo, ¿tienen ideología iraní? Absolutamente no. Y luego siguió, hay una gran diferencia entre Trump y lo que él llama el equipo B, refiriéndose a Bolton, Bibi Netanyahu, a Bin Salman, a Bin Zayed. Así que este equipo B básicamente está en una dirección completamente diferente. Y Zarif después advirtió que Estados Unidos está colocando sus fuerzas en un lugar que podrían llevar a que hubiera un accidente y por lo tanto se requiere una mayor vigilancia para que estas cosas no sucedan de una manera accidental. Así que creo que esta distinción es muy importante. Y uno solo puede asumir que a medida que este golpe se vuelve en un factor en la conciencia pública y que los seguidores de Trump exijan que se investigue a los investigadores. Yo entiendo que Trump estuvo en una gran manifestación en Wisconsin ayer. Aún no conozco exactamente lo que dijo, pero aparentemente él mencionó el golpe. Así que entre más gente lo sabe y más gente exige que estos golpistas sean desenmascarados es lo más importante para lograr la paz mundial. Y yo creo que también es importante que gente como Bill Binney, Larry Johnson y otros que también estuvieron en nuestra llamada de los jueves continúen su ofensiva para denunciar el fraude del informe de Mueller que dice que Rusia intervino e interfirió en las elecciones estadounidenses. Por otro lado, Helga, tú mencionaste el peligro de una crisis financiera que se avecina. Hay señales de esto de los mercados emergentes. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, en Argentina hay un pánico total. La moneda se derrumbó el viernes. Ahora tienen una tasa de inflación anual del 55%, pero la gente en el terreno nos dijo que nadie sabe qué es lo que pasará. La situación está completamente fuera de control y la posibilidad que Cristina Fernández de Kirchner sea de nuevo candidata para la presidencia y tenga una buena oportunidad de ganar absolutamente existe porque la gente ya está cansada del gobierno actual. Hay otros informes en los medios financieros que también Turquía y Corea del Sur están en problemas, así que hay que estar muy alertas y simplemente muestra el punto de que debe haber un nuevo sistema de crédito, lo que Lyndon LaRouche ha exigido por muchos años. Necesitamos el programa total de sus cuatro leyes, la Glass-Steagall, el Banco Nacional en la tradición de Alexander Hamilton, un nuevo sistema de crédito, un nuevo sistema de Bretton Woods, un programa de emergencia para lograr la energía de fusión y tener una cooperación espacial para llevar a cabo un gran aumento en la productividad de la economía. Esto urgentemente todavía tiene que lograrse. La mejor manera para lograr eso y lograr el tipo de acuerdo de las cuatro potencias que el señor LaRouche ha exigido también por muchos años es que Estados Unidos responda positivamente a la propuesta de China de cooperar con la iniciativa de la franja y la ruta porque eso también le daría la capacidad de invertir en el tipo de programas de desarrollo que serán la única manera en que se pueden estabilizar muchas situaciones alrededor del mundo. Una de las más urgentes es la situación en México y Centroamérica, donde ahora hay una nueva caravana que ha llegado a la Ciudad de México que cuenta con alrededor de 10 mil y 20 mil personas. El gobierno mexicano trató de no permitirles la entrada al país, pero ahí están. Y este tipo de fenómeno continuará hasta que se tenga un desarrollo económico real para resolver el problema de por qué tantos seres humanos están huyendo del hambre, de las epidemias y de la guerra. Yo creo que hace que sea más urgente la necesidad de tener un nuevo paradigma de la cooperación internacional para resolver esos problemas. Esa idea de un nuevo paradigma fue muy visible en el informe científico de la semana pasada sobre el descubrimiento del hoyo negro que se fotografió. Yo creo que es importante regresar a este tema del trabajo de trabajo de tu esposo. Uno de sus puntos más importantes fue que la cooperación científica global es esencial y él planteó esto con su idea de la defensa estratégica de la tierra. Tú has hablado mucho sobre la importancia de que se fotografió el hoyo negro. ¿Cómo encaja esto en el contexto de esta idea de la cooperación internacional? Bueno, esto es uno de los acontecimientos más emocionantes porque ya sabes la red Event Horizon Telescope o el telescopio del horizonte de sucesos. Esta red está compuesta de ocho radiotelescopios que prácticamente cubren toda la esfera de la tierra en Chile, en España, en Arizona, en el Antártico y en varios otros lugares. Y requirió la integración de estos ocho telescopios para básicamente con la ayuda de la rotación de la tierra entonces crear una imagen que de facto creó un telescopio virtual del tamaño de la esfera de la tierra. Y esa combinación fue necesaria para poder hacer una imagen de este hoyo negro. Así que no se hubiera podido hacer esto si solo un país hubiera estado trabajando en ello, pero se necesitó prácticamente todo el planeta tierra para hacerlo, lo que muestra que si queremos adentrarnos en los secretos del universo, entonces lo que es absolutamente requerido es trabajar juntos internacionalmente de esta manera. Y lo que ellos descubrieron es un cambio de juego total, porque por primera vez pudieron confirmar lo que Einstein predijo hace mucho tiempo, es decir, que habría tales fenómenos como los hoyos negros en las galaxias, donde las grandes masas se contraían de manera tan densa que básicamente se convertían en hoyos negros. Y estos hoyos negros son objetos cósmicos, donde la gravedad es tan gigantesca que empieza a doblar el espacio-tiempo y que básicamente todo desaparece en estos hoyos negros, incluyendo la luz, incluyendo todo. Así que es como este lugar donde ya no funcionan las leyes del universo. Esto tiene implicaciones increíbles. Primero que nada, este hoyo negro en la galaxia M87, que está relativamente cerca, y cuando digo relativamente cerca, está solo 55 millones de años luz. Y dado el hecho que tenemos 2 billones de galaxias, esto es muy asombroso. Pero este hoyo negro en particular tiene una masa 6,500 millones de veces más grande que la de nuestro Sol. Estamos hablando de un fenómeno gigantesco, casi inimaginable. Y el efecto de esto fue que todos los astrofísicos y científicos quedaron totalmente sorprendidos, porque aquí terminan todas las leyes de la física y crea preguntas completamente nuevas. Un científico del Instituto Max Planck en Bonn dijo, en el futuro hablaremos de cuando nos imaginábamos este hoyo negro y después de este hoyo negro. Este es un punto de inflexión. Ahora, yo creo que esto es algo hermoso, no solo porque de nuevo prueba la teoría general de la relatividad de Einstein. Esto sucedió por primera vez hace poco con las ondas gravitacionales. Ahora es la imagen de la existencia del hoyo negro. Y básicamente, los científicos ahora asumen que tal hoyo negro es el centro de cada galaxia. Y como dije, hay 2 billones de galaxias. Así que esto abre un nuevo dominio de la física que solo les muestra que todos los supuestos de la gente ridícula como los del Club de Roma o la gente desinformada como Alexandria Ocasio-Cortez y su nuevo trato verde, todas estas cosas son una basura. Obviamente, nuestro universo es antientrópico, está expandiéndose y la creatividad humana es la fuerza material en ese universo. Así que todas estas cosas me parecen muy emocionantes y son un desafío para la imaginación de todos los jóvenes para realmente tomar en serio a la ciencia de nuevo, que es un arte que es un arte que se ha perdido en el último periodo, por lo menos en el occidente, afortunadamente no en otros lugares. Pero a mí me parece que esto es algo muy emocionante y vamos a hablar más sobre esto. Helga, yo creo que esto hace que tu esposo tenga una gran sonrisa, pues él era quien más destruía los axiomas en el planeta durante su vida. Y esto nos lleva de nuevo a la cuestión de lo importante que la gente reconozca quién era él, qué es lo que hizo, cuál fue su método y por qué se aplica hoy día. Y le pedimos a la gente de nuevo que vaya a la página del Instituto Schiller, donde encontrarán nuestra petición para la exoneración. Estamos en medio de una movilización mundial para que se exonere a la Rush por muchas razones, incluyendo la importancia de derrotar el golpe en Estados Unidos permanentemente, no simplemente denunciándolo, sino derrotándolo, pero también para que se tengan estas ideas hermosas, que no sean ridiculizadas por los medios dominantes, que no tienen credibilidad. Si quisieras decir algo más sobre esto, yo creo que ahora es el momento. Bueno, yo estoy completamente convencida que la salvación de Estados Unidos y por consecuencia del mundo y la exoneración de mi esposo son cuestiones idénticas. Una razón que mencionaste es que las redes que lo atacaron con campañas increíbles. Ramsey Clark una vez le llamó que era la peor obstrucción de la justicia y la violación de la ley en la historia de Estados Unidos. Así que esa es una gran razón, que esas redes deben ser desenmascaradas y se debe restablecer la justicia. Pero como un resultado inmediato de esto, o el efecto de esto, es que la gente no mira a las ideas de mi esposo, que realmente representan el siguiente nivel de la ciencia humana y del conocimiento humano sobre las leyes del universo. En otra discusión recientemente hice la comparación al efecto que Platón tuvo en el Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano lo preparó Dante, Petrarca, las bellas esculturas y las catedrales. Había un terreno fértil, pero realmente fue cuando Nicolás de Cusa trajo a la delegación de la Iglesia Ortodoxa griega al concilio de Ferrara y luego al concilio de Florencia. Y estos griegos trajeron toda la obra de Platón con ellos, que esa fue la chispa que causó el Renacimiento italiano, que completamente creó un nuevo paradigma y afortunadamente los Medici, esta era una familia de banqueros ricos en Florencia, que financió un programa de emergencia para traducir esas obras y fue cuando realmente empezó un nuevo periodo. Y lo que digo que esto es lo mismo con respecto a las ideas de Lyndon LaRouche. Yo creo que hay muchas cosas buenas que están sucediendo en el mundo en este momento, pero estoy absolutamente convencida que su obra de toda la vida tan importante será la chispa que catalizará un nuevo renacimiento, por lo menos en el occidente, pero también creo que más allá. Así que por eso realmente les urjo que lean su obra y que firmen el llamado para su exoneración y nos ayuden a difundirlo. Esa es una buena tarea para todos. Helga, gracias por acompañarnos esta semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.